Hola amigos, bienvenidos a Zona de la Verdad Bueno, estamos terminando ya nuestra serie de videotutoriales sobre Gravity Bike y vamos a ver el último capítulo dedicado a la seguridad y a la protección del piloto Un pequeño detalle que nos dejamos en el tema de la seguridad Bueno, aparte del mono, evidentemente teníamos que hablar del casco Lo más habitual es el casco de moto integral, como podemos ver en la imagen Hay algunas variantes, por ejemplo, el casco de motocross El inconveniente que tiene es que es abierto y la aerodinámica generalmente es bastante peor que la de un casco de carretera Con lo cual, si no tienes otra opción, pues bueno, pero siempre es mejor un casco de carretera con pantalla integral En caso de que sea casco abierto, desde luego lo que necesita son gafas preferiblemente de motocross, de ventisca, de estas cerradas Otras opciones, bueno, los cascos de coche sabéis que son distintos, son más difíciles de conseguir y además tienen, curiosamente, la abertura en otro lugar Las motos están pensadas para conducir mirando por la parte superior de la abertura por eso la tienen más alta Y los coches, por la posición, vas sentado, se miran más abajo Con lo cual, realmente, con un casco de coche sería muy complicado pilotar una moto Y luego, el último tipo de cascos que se utiliza a veces son los cascos de parapente Los que se utilizan también mucho en Longboard y en Street Loose Son cascos más pequeñitos, más ligeros, lógicamente con menor capacidad de protección un casco de moto, pero que pueden ser adaptados a estos deportes En el Street Loose son muy necesarios porque tienen el barbuquejo muy bajito y al revés, tienen muy buena visibilidad por la parte baja Cuando tú vas tumbado en un Street Loose, vas viendo básicamente por el rabillo, justo por encima de tu tripa Con lo cual, si vas a utilizar un casco de parapente, comprueba primero que la visibilidad con la postura de una Gravity Bike sea buena Otros dos complementos de seguridad imprescindibles son los guantes, que son obligatorios Yo te recomendaría utilizar guantes de moto, porque las caídas en el asfalto con un guante normal de bici de montaña simplemente que tenga un poquito de telita por encima y un poquito de goma espuma no protege contra una buena abrasión en el asfalto Un guante de moto que tenga el dorso protegido, con protecciones de estas plásticas no da falta tampoco que sean de carbono Y la palma sí es importante que tenga un buen tacto En caso de que tenga demasiado gorda la palma, lo que se puede hacer en ocasiones es como tiene varias capas de cuero, piel artificial Con una cuchillita, con un cúter, un escalpelo, se le cortan los hilitos que sujetan la segunda capa de piel se tira con un alicate y se quita esa segunda capa de piel y el posible relleno que pueda tener y queda un buen tacto en la parte inferior y una buena protección en el dorso Y en cuanto a los zapatos, el calzado Lo más habitual, mucha gente pilota con zapatillas de deporte simplemente La comodidad es muy buena, el único problema es que de nuevo las caídas Lo que es la bola del tobillo queda un poco desprotegida Lógicamente el mono de cuero no cubre hasta esa zona Si nos vamos hasta el otro extremo, unas gotas de motociclismo de verdad quizás sean un poquito excesivas La movilidad se puede ver reducida y además recuerda que la postura de los pies son distintas que en las motos Con lo cual un intermedio, para mi gusto, el más recomendable es o bien unos botines como los de automovilismo que son como una zapatilla de deporte pero de caña alta que te proteja el tobillo en caso de caída o una bota de cuero pero de menor tamaño y de menor consistencia Por ejemplo, unas botas de estilo militar algo de ese estilo que te cubra la bola del tobillo pero que te deje una buena movilidad Un consejillo también interesante es cuando tú arrastras rodilla, muchas veces también arrastras el pie, lo sacas del estivo Es recomendable si puedes que le pongas una pequeña protección plástica a la puntita de la bota justo encima de tu dedo pulgar porque a veces arrastras la bota también por el asfalto De hecho las venden, las botas de motociclismo de carretera muchas veces tienen deslizaderas en la bota y te venden las deslizaderas sueltas Las pegas con un velcro industrial o con un pegamento de contacto y así puedes arrastrar la pierna más fácilmente Nos vemos en el próximo capítulo